aquí tienen el sonido de una manifestación tambores de negro que los negros tocando tambor puede perfectamente ser una manifestación en áfrica fíjese usted cómo cambian la imagen de francia y meten la de áfrica realmente es una cosa impresionante 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 es una imagen impuesta totalmente a partir de 1991 con la ley de françois mitterran cuando los franceses le dijeron no y bueno también le costó a los franceses salir a emigrar porque los echaron del trabajo y él abrió la frontera se encontró alguno entró alcaida entró todas estas organizaciones anti occidente terrorismo jamás todo ello mientras esté buena no quiere decir que no y fíjese usted e implantó esta idea y le dio vitalidad al laicismo para defender defender el islam exclusivamente lo que los franceses no quieren porque los franceses quieren realmente una francia católica realmente como lo es desde el siglo 12 y ahí lo tienen es totalmente increíble es algo pero frente a la a la mérida de parís donde por desgracia también está una señora que tampoco ganó hidalgo no porque se supone que en parís no pudo ganar el partido socialista ni las municipales ni el parlamento europeo tiene que ganar como toda francia con el 86 por ciento el frente nacional comandado presidido por maría lp una mujer excepcional que va a ser la próxima presidenta de francia para recuperar a francia ahí lo tienen me acercó y vean las imágenes de esto impresionante la verdad que todos los días les muestro algo y el día anterior ya estoy preparando las cosas para intentar que ustedes lo sepan porque la verdad hasta la pancarta es roja el cartel es rojo y los rojos mismos lo echan a la calle para que proteste ahí está desde que qué cosa es increíble esto ahí están negros árabes franceses de todo el mundo protestando contra el gobierno es increíble esta no está realmente bueno el cero no la para el 2017 y el cero dólar por siempre se está bien se hace pt de esta manifestación se está en la música se aplique en parís o me han poseído la imagen de áfrica en francia a partir de mil son 4 años con la nueva guerra esa es la que se va a la plaza de la vida de maría de maría de maría de maría de maría de maría de información sobre la red social conméter carlos alberto con la suerte para que ya pregúmete de volando conméter y le pongo que otro intento contra el terrorismo defensa de la iglesia católica evangelios merci bien a todos ustedes saben cómo encontrarme en todas las redes sociales con mi nombre por separado y después pongan me lp carlos alberto conméter y le pongo otro intento defensa de la iglesia católica parís holandos violencia en parís parís merci bien a todos